respetuoso al horario previsto vamos a empezar con la grabación a partir de ahora se está grabando el encuentro de tal manera que aquellos alumnos del cuarto curso de la carrera de fisioterapia puedan si no están asistiendo puedan hacerlo más adelante porque la grabación voy a alzar en la plataforma muy bien voy a alzar nuestro trabajo que estuvimos analizando en la clase pasada vamos a ver un poco hay más dos personas que quieren trabajar Luis Cabaña y Francielli Benítez muy bien Francielli también ahí estamos bueno muy buenas noches para todos ustedes y en la clase pasada analizamos un trabajo de un grupo y nos fuimos profundizando y las explicaciones que di en base a la al análisis de este trabajo servía para todos muy bien este trabajo es de Francielli y Luis Alberto Cabaña que ya están también en el grupo en el grupo importancia de la fisioterapia en el tratamiento de diferentes casos de dolores de la columna vertebral habíamos visto de que faltaba escribir con quienes se va a trabajar y cuándo se va a trabajar me supongo que Francielli que está ahora asistiendo y Luis Alberto ya habrán agregado ya habrán completado muy bien importancia de la fisioterapia en el tratamiento de diferentes casos de dolores de la columna vertebral en pacientes punto suspensivo muy bien voy a cerrar esto y voy a alzar la segunda parte del esquema del proyecto voy a alzar la introducción vuelvo a repetir vamos a escribir por último cuando completemos el proyecto ya en este trabajo se trabajó el objetivo general los objetivos específicos todos los integrantes de los distintos grupos el trabajo práctico que sirvió como prueba también parcial se debe trasladar en el esquema del proyecto que ustedes tienen eso hicimos con el trabajo de Francielli y del compañero Mario creo y trabajamos la operacionalización de la variable ya también discutimos bastante el marco teórico y ahora viene la parte de diseño metodológico y esto va a contemplar la evaluación en el siguiente encuentro que va a corresponder a la segunda prueba parcial esta parte diseño metodológico y tendrá un peso de 10 puntos en esta parte esta unidad muy bien porque ya tenemos que ir completando nuestro proyecto alguien quiere hablar por de pronto no hay nada todavía entonces sobre esta parte diseño metodológico voy a explayarme en este encuentro el enfoque de investigación el alcance de investigación el diseño de investigación periodo y secuencia del estudio o tipo de experimento la población la muestra el instrumento y procedimiento de recolección de datos análisis de datos consideraciones éticas hasta aquí hasta el 3.9 muy bien hasta el 3.9 me voy a esplachar vamos a admitirle a un compañero más muy bien que no se identifica a través del luz es verdad ella muy bien entonces esta parte vamos a trabajar el capítulo 3 del proyecto de investigación para ese efecto me voy a remitir a dos tesis que en estos días tienen que se tiene que defender acuérdense de que nuestro objetivo es preparar un buen proyecto de investigación que más adelante me va a servir para redactar la tesis muy bien voy a alzar un trabajo ahí estamos este trabajo vamos a ver de no le voy a decir de quién es porque la segunda parte nada más vamos a analizar y me voy al objetivo general objetivos de investigación uno dos y tres uno establecer un programa de tratamiento de reducción de pesos en jóvenes con cuadros de sobrepeso y obesidad de la ciudad de Pedro Juan Caballero año dos mil diecinueve estos investigadores quieren establecer un programa de tratamiento de reducción de pesos exclusivamente para jóvenes que presentan cuadro de sobrepeso y obesidad después medir los beneficios obtenidos con la aplicación del programa qué beneficio obtienen y después para el sexo masculino y para el sexo femenino acá para el sexo masculino y para el sexo femenino entonces acá hay dos objetivos concretamente establecer un programa muy bien después ver qué beneficio ofrece tanto para los varones como para las mujeres muy bien acá ya me voy directamente al capítulo tres que nos interesa al capítulo tres ahí está diseño metodológico vamos a admitirle a Nancy Isfram muy bien entonces volviendo atrás este grupo que llegó a hacer establecer un programa de entrenamiento para reducir pesos de jóvenes que presentan cuadros de obesidad y de sobrepeso y después medir el beneficio para masculino y para femenino y ahí tienen que medir tienen que sacar el beneficio entonces por esa razón escribieron acá enfoque de la investigación el enfoque de la investigación fue el cuantitativo ya se va a medir en este enfoque se utilizó la estadística para establecer padrones y comprobar teorías es argumenta entonces ustedes saben de que hay dos enfoques de investigación el cuantitativo y el cualitativo de repente un trabajo mucho más grande puede ser al mismo tiempo cuantitativo y cualitativo que en el caso de ustedes me da la impresión de que se quedaría por cuantitativo o cualitativo nada más por lo que estoy viendo entonces acá hay que escribir y fíjense el tiempo verbal que utilizaron estos investigadores el enfoque de la investigación fue y yo le pregunto a Natalia en tu proyecto suponiendo de que el enfoque también sea cuantitativo como escribiría Natalia en que tiempo verbal es profe sería el enfoque de la investigación es cuantitativo es es presente y resulta que es para hacer la tesis la tesis entonces tendría Natalia Johnny lo demás tendrían que escribir el enfoque de la investigación será el cuantitativo en tiempo futuro vamos a expresarnos aquí estamos de acuerdo Johnny y señor entonces el tiempo verbal que vamos a usar va a ser el futuro porque ustedes no van a estar haciendo todavía el trabajo están proyectando hacer entonces deben decir será luego el proyecto de ustedes muchos de los elementos del proyecto de ustedes vamos a llevar a la tesis ahí ya vamos a realizar el trabajo y ahí ya vamos a decir fue porque ya se hizo el trabajo y ya están presentando el resultado la conclusión ¿me entienden? entonces el enfoque de la investigación será el cuantitativo y argumentar brevemente porque va a ser cuantitativo y pueden enriquecer esa explicación con mirando sus materiales referente a enfoques de investigación ¿estamos? muy bien el alcance de la investigación si yo le pregunto estoy viendo nada más cada dos nombres Johnny y Natalia están los otros también Francielli si yo le pregunto a Francielli ¿cuáles son los alcances de la investigación? el primero es el exploratorio el segundo es el descriptivo el tercero es la correlacional y la cuarta es la evaluativa la evaluativa ya es un nivel demasiado alto y correlacional es cuando hay una suerte de comparación de dos variables muy bien ¿qué escribieron acá? el alcance de este trabajo será en nuestro caso en el proyecto quiero que tengan en cuenta eso porque después miran y copian y va a estar mal y no van a llevar el mismo puntaje de aquel que hace bien el alcance de este trabajo será el descriptivo y por qué será descriptivo se midió de varias formas más bien independientes las variables el propósito del trabajo nos fue indicar cómo se relacionan las variables medidas si cómo se relacionan va a ser correlativa y hacer predicciones evaluativa y comparativa su objetivo fue será su objetivo será establecer un programa de tratamiento de reducción de pesos en jóvenes con cuadro de sobrepeso y obesidad de la ciudad de Pedro Juan Caballero y describir los beneficios hasta ahí nomás me voy a ir hasta la descripción me estoy apropiando del trabajo ajeno y estoy hablando en función como si fuese mío ¿verdad? pero están entendiendo el alcance de este trabajo será el descriptivo será el exploratorio será la correlacional será la evaluativa y esos materiales ustedes tienen que mirar un poco si de repente no tienen profesor me puede enviar yo le envío no hay ningún problema muy bien ahora viene a continuación el diseño esto este año yo le volví a recordar la investigación es de tipo cuasi experimental hay dos tipos de investigación y ustedes deben dominar dos tipos de enfoques cuantitativo cualitativo alcance cuatro tipos exploratorio descriptivo correlacional y evaluativa y el diseño va a ser experimental y no experimental bueno acá es experimental ellos van a aplicar el programa de reducción para ver el beneficio de reducción de peso van a estar trabajando con un grupo de personas de jóvenes entonces y es cuasi experimental el experimento puede ser de tres tipos eso yo le di a usted de una clase especial la vez pasada el experimento puede ser clasificado en pre experimento cuasi experimento y experimento puro y le di y le di la explicación de cada uno y la diferencia que hay entre cada uno y acá de entre los tres el pre experimento el cuasi experimento y el experimento puro me dicen de que es el cuasi experimento cuasi experimental será acá la investigación será de tipo cuasi experimental porque los sujetos que participan del tratamiento fueron voluntarios que manifestaron por escrito su conformidad para participar del trabajo no fueron seleccionados a la aleatoriamente acá los investigadores no tuvieron la oportunidad de decir bueno vos 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 y vos van a participar si ellos tuviesen esa ese poder de decisión sería experimento puro pero si se trabaja con un grupo ya conformado su nombre es cuasi experimento por eso escribieron esto aquí entonces escribir el tipo de diseño y explicar brevemente la población la población esto ustedes dijeron en metodología de la investigación y algunos de los tópicos como el diseño por ejemplo yo le volví a repetir entonces vamos a estar llevando a la práctica población y acá hay que escribir con quienes se va a trabajar el universo se consideró como universo como población también se puede decir del estudio se consideró dice pasado tiempo pasado como vamos a escribir Johnny nosotros acá si nuestro trabajo fuese el mismo a ver Johnny se considerara se considerara se considerara así mismo en tiempo futuro se considerara como como universo de estudio a hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 30 años que presentaron cuadro de sobrepeso y obesidad todos de la ciudad de Pedro Juan Caballero ahí y por eso es que yo insistí mucho con el trabajo de Franciel y compañero en aquel encuentro de que hay que especificar con quiénes van a estar trabajando porque si yo no especifico esta parte no tengo condición de completar se utilizó como único criterio de inclusión el buen estado de salud porque a veces dependiendo de la naturaleza del trabajo ustedes ya pueden decir no vamos a incluirle personas con obesidad grave o personas que presentan problemas cardíacos acá ya se especifica todo entonces cuál es el único criterio que estos investigadores tuvieron en cuenta para seleccionar único criterio el buen estado de salud el buen estado yo le miro perfecto le preguntamos puedes ir más allá de una simple pregunta porque de repente yo puedo decirle a ustedes yo estoy en buena condición de salud en buen estado de salud y sin embargo soy hipertenso en fin puedo tener entonces vamos a ver qué hicieron ellos el buen estado de salud quien me dice que tiene buen estado de salud cada uno de los integrantes vamos a ver enseguida entonces acá hay que escribir la población todos todos muy bien pero después yo no voy a trabajar con todos yo no estoy en condiciones de trabajar con todos los hombres y mujeres jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Pedro Juan Caballero nadie puede trabajar pero esa es la población grande la muestra ustedes dieron esto en bioestadística también el año pasado la muestra quedó constituida por 15 sujetos 8 de sexo masculino y 7 de sexo femenino cuyas edades oscilan entre 20 y 30 años con cuadro de sobrepeso y obesidad esto yo saco de mi objetivo general de mis objetivos que dieron su consentimiento por escrito para participar del experimento yo le di esa posibilidad de firmarme un documento para que pueda formar parte del experimento tengo que documentarme la aplicación del programa de reducción de pesos aquellos que presentan cuadros de sobrepeso y obesidad y que decidieron colaborar conmigo firmándome un documento instrumento y procedimiento de recolección de datos para cumplir con el primer objetivo de la investigación establecer un programa de tratamiento de reducción de pesos ellos se recordarán ustedes en el objetivo en el primer objetivo decía establecer un programa de reducción de pesos de jóvenes que presentan cuadros de obesidad y de sobrepeso entonces para cumplir con el primer objetivo de la investigación establecer un programa yo tengo que explicar cómo voy a recoger las informaciones que necesito cómo yo puedo cómo yo voy a establecer ese programa en este caso particular establecer un programa de tratamiento de reducción de pesos en jóvenes con cuadros de sobrepeso y obesidad se recurrió a una investigación bibliográfica que hicieron en primer lugar empezaron a leer el marco teórico construyeron ahí se instruyeron ah para los jóvenes hay que utilizar tal cosa ¿verdad? entonces se instruyeron ¿verdad? después y al mismo tiempo a la colaboración de una médica en el equipo de investigadores tenía una médica una fisioterapeuta ya con título y una nutricionista y un profesor de educación física se dan cuenta de que acá los investigadores que son estudiantes que están egresando de la carrera de fisioterapia y kinesiología solicitaron colaboración a una médica a una fisioterapeuta a una nutricionista y a un profesor de educación física por eso es que a veces tiene un costo en el caso de estos jóvenes que hicieron estos trabajos les resultó gratis porque el médico es uno de los tíos la fisioterapeuta es una mamá nutricionista es la hermana entonces salió gratis por eso es que tiene un costo ese proyecto y más adelante nosotros tenemos que presupuestar todo esto vamos a suponer que Johnny haga el mismo trabajo no tiene ninguna relación con un médico con un fisioterapeuta entonces opaga el programa que se estuvo el programa que se obtuvo finalmente después de haber leído bastante después de consultar con un médico nutricionista profesor de educación física esta figura en el capítulo cuatro resultados y discusiones para responder al segundo y tercer objetivo que beneficios llegó a otorgar este recurso para varones y para mujeres para responder al segundo y al tercer objetivo de la investigación determinar se reunió seamos ITAPP así como me dijo recién Johnny se reunirá en tiempo futuro a todos los posibles voluntarios totalizando en este caso ya se sabía cuál es el número 41 para una charla informativa a todos los a todos los posibles voluntarios verdad no voy a poner el total todavía porque no sé cuánto se va a presentar para una charla informativa en esta ocasión los investigadores y los colaboradores describirán el trabajo a realizarse y el procedimiento de control y evaluación a considerarse al mismo tiempo para hacer firmar un compromiso de participación consentimiento informado y una inspección médica de cada uno de los participantes se va a hacer una inspección médica y ahí yo voy a saber si está en buen estado de salud porque hay catuta con yana embotado demasiado quiere estar trabajando con nosotros a yana embotado y había sido tenía un problema de salud para eso estaba el médico de por medio muy bien está loco mío me están escuchando sí señor sí perfecto voy a tomar más cuidado acá después análisis de datos ppca explicana cómo voy a analizar los datos esas informaciones que voy a obtener al llenar una ficha acá este tratamiento se aplicó durante un mes cinco veces a la semana y se recurrió a una ficha juntada en el anexo del trabajo para registrar los datos necesarios y responder a los objetivos análisis de datos el análisis de datos responde a la necesidad de dar respuesta al objetivo de la investigación y se utilizará la estadística para el efecto consideración ética y hasta ahí va a ser se solicitó por escrito a cada uno de los sujetos de la investigación su consentimiento para participar libremente del trabajo anexo ya en el anexo coloca las informaciones obtenidas se manejarán por los investigadores con suma discreción para proteger el derecho a la confidencialidad de los participantes respetando las normativas éticas institucional nacional e internacional muy bien entonces yo le pido por favor de que investigaran un poco esta parte otra vez revisar estos contenidos que trabajaron ustedes en metodología de la investigación porque esto se desarrolló por completo para que puedan insertar en esta parte forma parte cuando ustedes tienen prueba conmigo no mire la fecha Johnny no sabe quién le ayuda yo tampoco estoy sabiendo Natalia Francielli otros compañeros Luz entonces yo quiero que de repente ustedes empiecen a hacer esta parte y me envían me envían y ahí yo veía así como utilicé el trabajo la vez pasada de un grupo pueda en base a ese envío a ese trabajo remitido yo pueda obrar con mayor propiedad este trabajo fue experimental el trabajo de ustedes puede ser no experimental entonces ¿dónde va a tener una modificación? acá diseño acá diseño en esta parte voy a cerrar esto y voy a ir al al esquema segunda parte este es el esquema que ustedes tienen si no tienen me envían un mensaje se unarecoi la copia de la estructura del proyecto entonces yo le envío no hay ningún problema ¿verdad? acá diseño experimental o no experimental acá tengo mi copia aquí acá voy a clicar acá y me va a decir si es no experimental periodo y secuencia de estudio voy a escribir si es no experimental si es experimental voy a decir si es pre-experimental experimento si es cuasi-experimento o experimento puro muy bien se está acabando nuestro tiempo hay algo que quieran decir en el siguiente encuentro voy a trabajar otra vez estos mismos elementos pero vamos a suponer que ya sea la prueba entonces ahí tenemos doble compromiso pero vamos a suponer que no sea todavía día a día de prueba entonces van a tener la oportunidad de analizar otro trabajo de otro de otro tipo de otra naturaleza y mejor todavía si ustedes me envían su trabajo no importa que no esté bien ¿me entienden? ¿quién se compromete del grupo enviarme esta parte porque fíjense que van a estar aprobando la materia y ya prácticamente si esta parte terminamos yo dije voy a vender compromiso porque empiezan los exámenes después ¿quién se compromete? decirle viernes profesor te voy a enviar la parte de diseño hasta la parte de diseño la parte de diseño viernes me envían trabajo ¿de quién voy a estar aguardando? y de repente se va a beneficiar porque yo ya voy a corregirle alguna cosa y ya ya en el fondo va a decir mi trabajo ya está siendo corregido ya se está puliendo ya se está arreglando bueno le doy tiempo para decidir ¿algún comentario que quieran hacer? Johnny voy a hacer voy a hacer lo posible para mandar el viernes el trabajo perfecto hasta donde pueda si es posible mandar en el grupo el modelo también que yo personalmente no tengo ah bueno perfecto entonces voy a en el grupo voy a enviar mañana perfecto estructura para estructura de proyecto parte 1 parte 2 le voy a enviar mañana de repente si no me estoy no le estoy enviando hágame recordar por favor ¿estamos de acuerdo? si profesor muchas gracias por su atención que tengan un buen inicio de semana toda la semana que le resulte muy bien que sea una bendecida semana muchas gracias gracias igualmente profesor ok vamos a seguir hablando a través de otra grabación seguramente